Y entramos ya en el segundo día de nuestra novena de aguinaldos, segundo día, aquí está. Oración para todos los días. Obstinadísimo Uribe, de infinita terquedad que tanto detestasteis al venerable Juan Manuel, que le trinasteis durante todo el año haciendo ver su mundo a cuadritos, que lo dejasteis postrado, humillado y sometido al escarnio de Poncio Ordóñez. Yo, en nombre de todos los votantes, infinitas gracias doy a vos por tan altos beneficios para Oscar Iván. Os agradezco que hayas vuelto visible a Oscar Iván, porque era invisible en medio de tantas dificultades. Pero por las incomodidades con las que está creciendo, ofrezco a vos, O Uribe magnánimo y huérrimo, que dispongáis vuestro corazón con amor encendido por todo lo del gobierno y por detentar el poder otra vez. Amén. Consideración para el día 2. Álvaro y José Obdulio esperaban junto al pesebre. De pronto vino el arcángel Joselito Guerra y se posó en José Obdulio y le dijo, ya viene, viene pronto. Y José Obdulio se puso de rodillas muy emocionado. Y Álvaro, que nunca se le había arrodillado a nadie, se le arrodilló a José Obdulio. Fue un momento magnánimo. Y vino un tremendo resplandor, como cuando Fabio Echeverry le pone la firma a algo y apareció en la cuna del pesebre Oscar Iván. Fabio Valencia quedó como el burro parado junto al pesebre y Joselito Guerra como una vaca sagrada. Pacho lloró amargamente. Los del Centro Democrático, como oveja sin pastor, comenzaron a rumiar el pasto verde del poder encarnado en tan hermosísimo niño. Oscar Iván, ven, no tardes tanto. Dulce Oscar Iván que Uribe ha nombrado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, no tardes tanto. Oh, sapiencia suma de Uribe, que en lo alto presentas al Centro, a tu fragante nardo. Oh, gran candidato, ven, no tardes tanto. Dulce Oscar Iván que Uribe ha nombrado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Oh, genial Uribe, ven para enseñarnos a ganar elecciones sin esforzarnos tanto. Oh, Pachito Santos, tesoro preciado, ve para Alcaldía, ven, no tardes tanto. Dulce Oscar Iván que Uribe ha nombrado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, no tardes tanto. Oh, Álvaro Hidalgo, tú que andas trinando, con tu mano firme y el corazón grande, quita del camino al tal Juan Manuel Santos, el amor de pocos, el terror de tantos, Llega ya a las urnas, con Oscar Iván alzado. Dulce Oscar Iván que Uribe ha nombrado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, no tardes tanto. Uribe sin mancha santo entre los santos, sin igual imagen de gran mandatario, tu seguridad que ya es inculcado, que nunca se acabe, ven a flagelarnos. Dulce Oscar Iván que Uribe ha nombrado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, no tardes tanto. El estrella de oriente, gran Álvaro Uribe, cual fuera rey mago para que a Oscar Iván vuelva su milagro. Y aquí los terrenos, vamos a las urnas para acompañarlo. Que nunca nos toque más, Juan Manuel Santos, el amor de pocos, el terror de tantos. Dulce Oscar Iván que Uribe ha nombrado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, no tardes tanto. Ábranse los cielos y llevan de lo alto, los trinos de Uribe que a santos amargan tanto. Ven Oscar Iván, ven iluminado, ven a presidencia, ven, no tardes tanto. Dulce Oscar Iván que Uribe ha nombrado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, no tardes tanto. Ven que Pacho Santos a ti te abre los brazos y va por la alcaldía que está hecha pedazos, ven que ya Alejandro se dispone a hacerte a Petro a un costado, pa' que seas alcalde como lo has soñado. Dulce Oscar Iván que Uribe ha nombrado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, no tardes tanto. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, todo lo sastrinado. Oh Uribe Vélez, redentor y hermano, esta patria boba que tanto te ha amado, te espera triunfante en un buen senado, para que hagas leyes que vayan cambiando, el estilo artrero que tanto has odiado. Dulce Oscar Iván que Uribe ha nombrado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, no tardes tanto. Prosternado en tierra, retiendo los brazos, y solo te pido que le des a santos, como él le ha dado a muchos otros tantos. Ven, Oscar Iván, ven para enseñarnos cómo es que se gana aún estando abajo. Dulce Oscar Iván que Uribe ha nombrado, ver a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, no tardes tanto. ¡Están demorando mucho! Amén.